En la Catedral de Coyhaique y junto a autoridades, dirigentes, vecinales y la comunidad, se desarrolló la liturgia de Acción de Gracias en conmemoración al 96º aniversario de Carabineros de Chile. Seguir adelante, seguir adelante y quizás fomentando lo más valioso que tiene la sociedad, que es la familia. Que es la familia, las organizaciones sociales. Desde ahí vamos a construir una sociedad mejor, también más justa, también más bondadosa, más virtuosa, donde nos respetemos. El respeto siento que es la clave para seguir adelante en este desafío que nos impone Dios. Ser personas buenas, construir una sociedad más justa y mejor. Y ciertamente, a unos días de celebrar nuestro aniversario, nuestro cumpleaños número 96, es el momento para reflexionar, también agradecer a todos los carabineros que rindieron la vida y a los que se sacrifican, particularmente en esta región, por brindar paz y seguridad a las personas de la región. Muchas gracias, muchas gracias padres, muchas gracias a todos los carabineros y a las familias, a los carabineros que están presentes también aquí. Veo algunos que vinieron con señoras y con hijos también, que representan entonces el génesis de esa relación virtuosa de sociedad. Muchas gracias. Entonces, en el nombre del Padre Obispo, también les manda una bendición a toda la institución de carabineros y a todos sus funcionarios, para que realmente puedan seguir sirviendo a nuestra patria desde la bondad, desde el servicio, desde la entrega y desde el honor, como nos decía recién el General. Muchas gracias. La ceremonia fue una oportunidad para reconocer la labor de carabineros en la protección y seguridad de los ciudadanos y para destacar su compromiso con el servicio público.